En este caso, la parroquia cual represento, el día sábado estuvimos en la inauguración de una cancha de uso múltiple en la comunidad de La Balsa, arreglamos también las vías de acceso y así trabajando por el desarrollo, en este caso, de Calderón. Nosotros lo primero que hicimos desde el año pasado, ustedes tienen conocimiento pues que con la aproximación del fenómeno de niños, según los señores del INAMI, nosotros desasolamos a través del señor alcalde y la provincia de Manaví, 7.5 kilómetros de canales y estero, desasolamos de día. Y hemos dado ahorita prioridad a los caminos vecinales, indiscutiblemente bajo nuestras falencias económicas, a través del Consejo Provincial también que nos está ayudando de a poco, pero nos está ayudando. Ustedes saben que si no se les arreglan las vías, en este caso las vías rurales, nuestros hermanos que viven en el sector, en el campo, ¿cómo sacan su producto a la ciudad? O sea, nosotros estamos priorizando, estamos priorizando, repito, a través de nuestras falencias económicas, hablando, nosotros contamos con una máquina, con una gallineta, una bolqueta y bueno, nos está ayudando el Consejo Provincial en ese aspecto. Y también el municipio de Portobío, estamos haciendo, reconstruyéndonos, mejorando la calle Andrés Cedeño, estamos arreglando los dos accesos al cementerio, la casa donde es nuestro descanso eterno. Si ustedes han podido dar una vuelta por ahí, estamos mejorando los dos accesos que tiene el cementerio Calderón. Estamos construyendo ya una fase final, ya en el mes de octubre, los últimos días de septiembre, los primeros días de octubre, estamos inaugurando también nuestra casa del gobierno parroquial. Una casa, tengo una construcción, una edificación de alto nivel, como exigen las edificaciones ahorita. Y eso es un anhelo al ciudadano calderonense, de que han pasado muchos años y no hemos tenido. Y también, ¿por qué las otras parroquias y por qué no Calderón? La semana pasada, con el ingeniero Roberto Briones, de Riesgo del municipio, tuvimos haciendo un recorrido. En este caso, para ver si los primeros días de septiembre, o a mediados de septiembre, ya comenzamos a limpiar o a desasolvar el canal del estero viejual, que nos causa bastantes de trago en épocas de invierno. La vez pasada se la hizo, o sea, el año pasado se lo hizo ya, en este caso, los últimos días de noviembre, los primeros días de diciembre, y causó efecto en que el estero todavía tenía bastante agua y se desasolvó, se hicieron buenos taludes, pero lamentablemente por ahí se vio una creciente del estero y se fue llevando los muros, en este caso, de contención. Pero este año lo vamos a hacer en el mes, repito, en el mes de septiembre, lo vamos a hacer, ya hablé con el señor de Riesgo, hablé con el señor alcalde para que nos preste la máquina para en esa fecha poderlo hacer y de una u otra manera limpiar y que la arena que se saca, porque cuando se refuerzan los taludes, se hacen los muros, ya se conecten con la pajita y no dejen, de una u otra manera, cuando hay creciente o viene la creciente del estero, pues se vaya a derrumbar la tierra. ¿Están trabajando normal los servicios básicos? Nosotros lo que tenemos en Calderón es el agua, es el agua, ustedes saben que por eso es el proyecto AAA, nosotros carecemos bastante de agua, el servicio que tenemos, nos abastecemos de agua de arriba de las iguas de San Plácido. Lamentablemente, la trayectoria que tiene el recorrido del agua, hay falencia bastante, por eso es el plan AAA, ¿no? Por eso es el plan AAA, yo entiendo que la tubería que viene de la China, ya está trabajando la empresa constructora, que es la Hidalgo Hidalgo, que es la que se está encargando del trayecto de la tubería madre, como que dice, o la tubería principal, desde Mancha Grande hasta Cruzita. ¡Gracias!